Títulos Noticiero 2 A sonar, la banda Infanto Juvenil Santa Cecilia adquirió un saxo y otros instrumentos y elementos para arreglo de los mismos. Su titular, Eusebio Villalba, además comentó sobre un importante proyecto cultural para la ciudad y la región. La banda aguarda la personería jurídica para la apertura de una escuela de arte en la ciudad que incluiría música y danza. Dio la nota, el cantante de las peñas, Julián Burgos, ganó en la final del programa Dar la Nota de Canal 13. Julián empató con Adriel Montanari por puntos y decidieron repartirse los 200.000 pesos en premios. Julián hizo saber que parte de ese dinero será donado al grupo Sallende de Danfunes, del cual es padrino. Esta semana, por otra parte, Leo Delorsi, un danfunense, se sumará a una nueva instancia del certamen. El joven de Danfunes viaja mañana a la capital federal, donde será recibido por la producción del programa que conduce Guido Casca. Intimación La Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba intimó a la cooperativa de Danfunes al pago de una deuda de 2.583.761 pesos por falta de pagos de los aportes patronales de los empleados. Hace cerca de 7 años que no se pagaba por ese ítem. La deuda es de cerca de 1.357.000 pesos y el resto es en concepto de intereses. Desde el Consejo de Administración se comentó que existe predisposición por parte del gremio para pagar esta cuenta y evitar la judicialización de la deuda. Al geriátrico Al geriátrico, a beneficio de los jardines de infantes Antonio Manuel Sobral y San Martín, se presentará la obra teatral El geriátrico de La Paloma. La comedia, dirigida por Julio Olivera, se presentará este viernes a la hora 21.30 en el Centro Cultural. Es organizado por Rotary Club y Chilín. Las entradas anticipadas cuestan 50 pesos y en boletería 70. Tienen cancha en el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste y junto al Banco de Tiempo, se procedió a instalar una serie de elementos deportivos en un espacio de barrio Moreira Ross. Los niños del sector ayer se vieron sorprendidos cuando se instalaron los arcos de la cancha de fútbol. Tania Kisakevis se hizo presente, además, para entregar kits deportivos a la comisión del barrio. Graciela Gualdiardi agradeció a Kisakevis las gestiones realizadas ante el gobierno para concretar este proyecto. Por poco, el equipo de rugby local Los Trenes cayeron ajustadamente ante el representativo de la calera Manque. En primera división, la victoria fue para el de la calera por 26 a 25 con una amarilla y una roja para Los Trenes. En juveniles, la victoria quedó en manos de los visitantes. Una buena cantidad de público acompañó a los locales que, de todas formas, están en los sitiales de privilegio del Torneo del Interior. Gala del Trabajador, el Ejecutivo Municipal agasajó a sus empleados con una cena en el Estadio Cubierto Municipal. En la misma estuvieron presentes distintos empleados de cada una de las carteras que integran el municipio. El evento fue amenizado por números locales, se realizaron un sorteo de regalos y se brindó por la jornada. Estuvo presente Raúl Figueroa, intendente a cargo, que destacó el esfuerzo que cotidianamente hacen los empleados para sostener las distintas actividades de prestación del servicio que realizan las dependencias municipales. Siempre listos, el Grupo SCAU-Inpisa lleva adelante, como todos los años, sus actividades de formación y educación no formal en el predio colindante al balnero municipal. El jefe de Arimlio, además, adelantó a Canal 2 que se concretaría el tan ansiado proyecto de contar con el edificio propio. Esto permitiría encarar obras en el sector que favorecería el desarrollo de las actividades del grupo, que hace varios años viene trabajando y formando generaciones con la filosofía VIP. Adentro, Boca ganó el Superclásico por 2 a 0 a River Plate. Como en todo el país, la repercusión fue instantánea y los hinchas salieron a las calles a festejar. El centro de la ciudad de Danfune se vistió de azul y oro tras la gran victoria del Genese. Nos voy a hablar, Tania Kizakevich analizó la situación tras las internas del PJ de hace una semana. Kizakevich manifestó que si es necesario se sentará a dialogar con Luna y Abrahamenia para fortalecer el partido. Recordemos que estos manifestaron que apoyarían a Castelo. Tania Kizakevich además sostuvo que es importante estar unidos para esta tan difícil compulsa de julio. Agregó que apoyaría totalmente a Mario Vázquez el 14 de julio. Presenta Lucas, Lucas Vilar anunció que hoy presentará a la comunidad a quienes le acompañarán en su carrera política. En el local partidario presentará a los concejales, titulares y suplentes y a los tribunos de cuenta. Mañana vence el plazo en Junta Electoral Municipal para la oficialización de las listas. Títulos Noticiero 2 ¡Adiós!